¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues para comentarles que hemos llegado ya al final de este curso de programación multiilos. Espero que haya sido un curso interesante y útil para todos ustedes. Pero bueno, ya llevamos 32 lecciones, más de medio año con este curso. Y entonces, bueno, vamos a finalizarlo acá. Dependiendo de cómo se comporte el canal, el crecimiento del canal y también el interés de todos ustedes en este tema. Bueno, un poco más a futuro, para el año que viene, puedo crear una segunda parte de este curso. Donde continuaremos viendo más temas, más técnicas de programación multiilos, un poco más avanzadas. Bueno, pues de todas maneras, quiero agradecerles mucho a todos los que han tomado este curso y lo han apoyado y están apoyando al canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.